Desde el corazón de Guantabamba Corazón sensual Ay, qué dolor que siento yo, aquí mi pobre corazón Ay, mina palomita, se enamoró de otro querer Ay, qué dolor que siento yo, aquí mi pobre corazón Ay, mina palomita, se enamoró de otro querer Ay, qué dolor que siento yo, aquí mi pobre corazón Ay, mina palomita, se enamoró de otro querer Ay, qué dolor que siento yo, aquí mi pobre corazón Ay, mina palomita, se enamoró de otro querer Tal vez volando por ahí, tal vez así seas feliz Tampoco te deseo mal, con tu nuevo cariñito Me olvidaré de tu querer, y salvaré a mi corazón De la tristeza y el dolor, que me da este ingrato amor Me olvidaré de tu querer, y salvaré a mi corazón De la tristeza y el dolor, que me da este ingrato amor Baila y goza con tu grupo Corazón sensual Ay, qué dolor que siento yo, aquí mi pobre corazón Ay, mina palomita, se enamoró de otro querer Ay, qué dolor que siento yo, aquí mi pobre corazón Ay, mina palomita, se enamoró de otro querer Ay, qué dolor que siento yo, aquí mi pobre corazón Ay, mina palomita, se enamoró de otro querer Ay, qué dolor que siento yo, aquí mi pobre corazón Ay, mina palomita, se enamoró de otro querer Tal vez volando por ahí, tal vez así seas feliz Tampoco te deseo mal, con tu nuevo cariñito Me olvidaré de otro querer, y salvaré a mi corazón De la tristeza y el dolor, que me da este ingrato amor Yo olvidaré de otro querer, y salvaré a mi corazón De la tristeza y el dolor, que me da este ingrato amor No más, estudio, viura No más, estudio, viura No más, estudio, viura